hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy tenemos que básicamente estamos en un nuevo máximo histórico de 18 mil 410 activaciones en la web 3 así que desde el 2009 hasta la actualidad sigue creciendo este movimiento de la blockchain y la criptografía por otro lado después de los problemas en el país de de europa del este o hacia del oeste la cual tienen sus problemas y bueno cazaquistán es uno de los países que tiene creo que el 16 por ciento de todo la minería que hizo este retroceso ya se está como que acomodando otra vez pero cosa importante que decir acerca de la minería es que los mineros las empresas que tienen máquinas minando bitcoin han comprado más bitcoin así que yo siempre estoy en parte de los mineros porque si los mineros venden la cosa baja pero si los mineros ni siquiera venden y de paso compran más ellos saben algo que nosotros no sabemos por otro lado sabemos que tonga se convertirá a bitcoin en moneda de curso legal como el salvador básicamente este miércoles el país insular del pacífico de tonga compartió una solución paso a paso para adoptar bitcoin como moneda de curso legal va a ser el próximo panamá en este momento empieza con países pequeños ya vamos a ver cómo termina todo esto en 10 años también tenemos que fidelity investment canadá es el regulatorio institucional número uno o primero del mundo en custodiar bitcoin así que la primera empresa que tiene la legalidad de custodiar bitcoin en una institución regulada es fidelity que va por lo que leí va a utilizar o a crear o a pedir o a solicitar un etf spot en canadá ya que se lo negaron en eeuu por otro lado tenemos que tiene un 2.0 en cifras contrato inteligente ya supera los 9 millones de ethereum dispuesto como garantía 9 millones de ethereum así que son 9 millones multiplicado por el precio de ethereum en este momento que sería 3.258 ahí saca la cuenta de cuánto dinero está bloqueado para el ethereum 2.0 un ethereum que sigue liderando el mundo de fees y lo que tiene que ver con los contratos inteligentes tiene alrededor de 95.98 trillones de dólares o billones de dólares liderado con una cifra que desde su mínimo de 79 trillones ha llegado a 95 trillones si supera los 112 billones que ha sido el máximo de toda su historia la cosa se pone buena está liderado por maker, curve y convex por lo menos AVE, compound, uniswap, sushiswap los han dejado un poquito atrás por lo visto pero vemos que el mundo de los smart contras y la defi básicamente la defi el banco descentralizado no para de subir y aunque haya una caída en el mercado sigue habiendo muchísimo dinero congelado en la red de defi sobre ethereum un ethereum que básicamente si nos ponemos a ver ha quemado nada más y nada menos que 11.18 ethereum por minuto así que 11 por 3.257 es el dinero que se está quemando en ethereum cada minuto eso no es nada que básicamente cada día nada más el día de hoy las últimas 24 horas se han quemado 16.824.53 ethereum y tú me dices jason sí pero dice lo que se quema pero no lo que se crea perfecto si hacemos un simulacro del crecimiento del supply estamos viendo que hay una reducción hay una disminución de menos 4.6 por ciento de ethereum al año eso quiere decir que cada año hay menos 4.6 por ciento menos ethereum y eso quiere decir que es una moneda ya desinflacionaria ya es una moneda que sube su valor o debería de subir su valor porque siempre va a haber menos en el mercado eso es lo que nos está dando esta gráfica de aquí cosa bastante interesante porque mientras que ethereum tiene una inflación de menos 4.6 por ciento el dólar tiene una inflación nada más y nada menos que de 7 por ciento así que bueno básicamente eeuu llega a una cifra de 7 por ciento de inflación y es la más alta desde 1982 en los últimos 40 años eeuu tiene la inflación más alta en la actualidad cosa que podemos ver en lo que tiene que ver con el índice del dólar que vemos que tuvo un doble suelo aquí rompió una línea de tendencia pero que la subida aunque también aunque rompió línea de tendencia la volvió a testear simplemente para rebotar más arriba y el dólar ha aumentado fuerza en los últimos meses ni siquiera llegó a la resistencia del 2020 de julio y aunque aquí se ve pequeño si lo pongan una hora podemos observar la caída que ha tenido el índice del dólar debido a las noticias de la alta inflación también tengo que bueno un amigo de mi grupo un mexicano me mandó esta gráfica que no está nada descabellada un hombro cabeza a hombro diagonal que tiene luna contra usdt que bueno no está confirmada porque para confirmarse debería de llegar aproximadamente como a los 100 dólares y luego volver a bajar como a los 75 dólares y romper a la baja tal vez tocando la media móvil de 200 que se ve bastante 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 negativa como en los 40 50 dólares ahora eso sería la media móvil de 200 y la cosa cae como como debería deberíamos de tomar desde la cabeza hasta el punto de abajo y esto sería como que cayera los 20 dólares pero todo es un patrón que ni siquiera se ha terminado de desarrollar así que no hay que alarmarse yo compré luna en 75 dólares y aún no la he vendido hablando de la gente que está como loca haciendo trading de bitcoin cada minuto quiero decirles que el 14 de enero el día justo de mañana el día de mañana se vencen algunos contratos que el máximo dolor serían los 44 mil dólares así que no me sorprende que bitcoin vuelva a subir a los 44 mil dólares el día de mañana pero esto no es tan importante ¿por qué? porque simplemente es los contratos que expiran el viernes de una semana o sea cada semana expira un contrato lastimosamente no hay mucho dinero son nada más 686 millones no 686 mil no, 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 si son millones 686 millones 40 mil 836 pero esto en bitcoin no es mucho yo aunque veo mañana tal vez una posibilidad que el precio esté en los 44 mil no lo creo mucho lo que sí aún creo es que este es muchísimo más importante porque no estamos hablando de ese dinero de 688 millones olviden los 688 millones y concentrémonos en el 1.931.105.074 dólares que hay en los futuros de contrato mensual que expiran el 28 de enero que desde que estaba en los 52 mil bajó a 50 y ha bajado a 48 mil así que todavía hay una alta posibilidad de que bitcoin cierre el mes de enero en los 48 mil dólares cosa que yo creo que puede pasar ¿por qué? porque aunque vemos en bitcoin gráfica de una hora que está en un proceso de consolidación entre los 43 mil 500 y los 40 mil 600 yo le dije a mi comunidad que había roto con muy poco volumen estábamos por aquí y bueno básicamente yo creo que la posibilidad de que bitcoin vaya otra vez a testear 1, 2, 3 y por cuarta vez los 40 mil 600 también tenemos aquí el spike así que entre 39 mil 600 y 40 mil 600 es una zona muy 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 buena de soporte ya que la ha tocado en tres oportunidades sin embargo aunque hemos roto hay que tener en cuenta que rompió muy 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 pobre hasta que bitcoin no llegue a los 47 mil 48 mil dólares y pueda superar los 50 mil ya lleguemos a 51 mil y ahí la cosa cambia después de 51 mil la gente agarra iniciativa y empieza a comprar porque la gente no compra en 40 mil pero si va a comprar en 51 mil porque la gente compra cuando ya la cosa está cara y bueno el hecho es que el soporte actual de bitcoin está entre 39 y 40 mil dólares y la resistencia fuerte teniendo en cuenta los 44 mil por la ruptura de los contratos que vimos que expiran mañana en 44 mil si rompemos los 44 mil deberíamos de llegar a los 47 para llegar a los 45 todavía está la esperanza de cerrar el mes en los 48 mil dólares esta zona de aquí esta zona de consolidación que hubo aquí miren que los 48 mil dólares fue una zona de consolidación que el precio estuvo oscilando ahí unos 4 días antes de caer bueno pudo haber hecho muchísimo más aquí podemos hacer que desde aquí 45 aquí 47 si por aquí hasta que se cayó para abajo 7 días así que básicamente soportes 39 40 mil resistencias 44 y luego los 48 por otro lado también también sabemos que debería de subir bitcoin en febrero porque en marzo yo pienso que puede haber una caída fuerte ¿por qué? porque la reserva federal acelera la retirada de estímulos y la eliminaría en marzo en marzo dejan de comprar bonos dejan de incentivar la economía dejan de inyectar dinero al mercado y eso el mercado lo va a tomar muy mal si el mercado lo toma mal simplemente con una noticia de que mañana Powell va a hablar imagínense cuando marzo llegue sin más dinero que San Nicolás se acabó y eso va a pasar básicamente el 16 o 17 de marzo martes y miércoles así que tenemos como cosa importante 26 y 27 de enero que es este mes que yo no creo que diga absolutamente nada tal vez la gente entre en pánico pero el día siguiente vuelve a subir todo no creo que vaya a adelantar nada no creo que vaya a hacer absolutamente nada pero este 16 y 17 de marzo si se pone delicada la cosa para culminar quiero decirles que Checklink está en todas las redes es el oráculo de AVAX de Solana de Ethereum de Luna y de todo así que tuvo una subida hasta los 28.7 está bajando a 24.6 zonas de compra si quieren comprar en los 24.2 hay una buena zona de compra si quieren comprar ahora compren pero no compren todo ¿por qué? porque tendríamos otra zona de compra en los 21.9 media móvil simple de 200 en gráfica de 4 horas y otra zona de compra en esta línea de tendencia que estaríamos hablando de los 19 dólares aproximadamente así que si compramos en 24 compramos en 21 y compramos en 19 promediamos un precio para agarrar la próxima subida suscríbete dale like espero que te haya gustado el video y abajo en la descripción está mi número de teléfono por si te interesa mi grupo privado son tres uno de noticia uno de VIP y otro de chat nos vemos adiós